y señores tenemos un invitado bastante especial y que se va a notar a través de las redes sociales y es que tenemos aquí a adolfo molina quien fue el el héroe en lawrence massachusetts en el cual pues él salvó pues a una señora que se encontraba pues desmayada y veremos ahorita el vídeo para lo que no se han acordado bienvenido adolfo un placer tenerte acá vamos a ver el vídeo para que la gente entienda y entre en contexto y entre en contexto de lo que vamos a hablar con nuestro amigo adolfo si está por ahí el vídeo de cuando hace las hañas bueno señores ahí están viendo lo que hizo este joven que de admirar porque hay pasaron muchísimas personas no le importó de que ese carro fuera en ese trayecto y él como buen dominicano y bueno y buenas personas nosotros dominicanos siempre somos amables en cuanto a estas situaciones no tenemos aquí a nuestro hermano adolfo cuéntanos de esa experiencia ese día fue como un día normal yo me levanto a trabajar yo trabajo en el área de uber lo que muchos conocen lo que sube yo naturalmente yo me voy en croa a trabajar y ese día yo me puse tú no tenis porque tú vas con la cosa de dios van a pasar uno no la puede detener yo fui a buscar al amigo mío al aeropuerto y cuando vengamos de allá para acá yo le digo a él que maneje también yo nunca lo suelto el guía ese día también le dije que manejará cuando vengamos de allá para acá el carro azul va en la línea lenta allá se usa lo que son tres carriles el carro azul se pasa de la línea lenta y se va a la vez me paro le digo a jonathan párate párate y me tiró de la guagua ya que se ve en el vídeo donde yo paso corriendo entonces la primera vez no sé si te diste cuenta en el vídeo que yo no pude agarrar bien el manubio de la puerta entonces yo sigo atrás de la guagua pero no la puedo alcanzar porque voy reabalando por la nieve entonces yo lo que hago que me salgo un chin para la calle para pasármelo para agarrar el manubio bien entonces es que yo me doy cuenta de que la guagua está cerrada tiene tiene seguro entonces yo ahí no sé si tuvo como un gesto a mano que yo hago que ahí yo estoy voceando de alguien que me pase algo para yo romper el cristal entonces me escucho un dominicano y viene con dos palos como de ese tamaño y yo lo estoy voceando rompe el cristal rompe el cristal y es lo que hace que se lo tira adelante a la goma cuando se lo tira adelante a la goma la guagua va como a 20 millas por hora la guagua sólo vuela entonces quiere meterse de nuevo para la calle y si se mete para allá va a provocar un accidente ya tú sabes muchísimos carros entonces yo lo que hice fue que empecé a empujar el carro para allá para la barandilla para que siguiera pegado entonces cuando llegamos a la división ahí el carro choca entonces ahí viene un policía y rompe el cristal y le está dando los primeros auxilios a la señora entonces después de ahí es que ya llega gente y todo eso la ambulancia la policía y ahí es que yo me voy pero nadie sabe que yo también me tuve de morir porque el frío y todo eso y me hizo subir como como la adrenalina se me subió el azúcar se me bajó digo yo porque cuando yo llegué a mi casa yo tuve que beberme un vaso de jugo con todo y me acosté como por dos horas que yo no sabía de mí entonces después que yo me levanto ahí es que yo digo no los amigos míos me mandan el vídeo y me dicen de que tú estabas peleando con alguien eres en el highway porque yo te veo a ti corriendo como un loco en la calle y ahí entonces porque yo me di cuenta como en tres horas o sea la hora que yo duré durmiendo más una hora que dure el vídeo en en el en la cuenta de tiktok de ismael paul de ismael paulino tenía como 150 mil reproducciones viral entre horas entonces yo le dije a él que me lo pasara para yo subirlo en la mía también para yo tenerlo como en siete horas el mío no cogió tanto porque yo no enseñe la cara pero después hubo un muchacho de salcedo que llama garcía que me hizo una entrevista y salió como un poco la cara mía entonces ahí empezaron y lo cogieron y estaban difundiéndolo con la cara mía y todo eso entonces el vídeo cogió en siete horas como un millón de reproducciones que tú pensaste en ese momento que esa adrenalina porque cuando saliste corriendo que tú pensaste que te llegó a la mente yo solamente veía ese carro azul todo eso esos carros que me pasan cerca a mí yo no lo vi ninguno porque cuando dios te cubre a ti con un manto tú no ves nada de eso y a qué te dedicas tú en eeuu yo yo allá trabajo lo que hubiera entonces tú fuiste reconocido allá por bien la noticia salítate el primer impacto en la sopa del mundo pero yo creo que tú fuiste reconocido también por la casa blanca si yo estaba también en el palacio con raquel peña y carolina mejía ok si ahí empezó lo que los reconocimientos ese tipo de cosas ella empezó con la primera dama que ella puso un comentario en la página del listing diario ella puso como quería conocer y todo eso entonces la gente del index me contactaron me dieron reconocimiento también en la ciudad brian de peña me dio reconocimiento también si eso allá en lawrence ok salón los reconocimientos empezaron allá reconociéndose a tu acto y ese tipo de valentía si esos son los de allá pero entonces raquel peña me mandó a buscar entonces ahí fue cuando yo fui a al palacio y todo eso entonces una cosa tú eres un héroe tú eres una persona verdad que nosotros admiramos de verdad eso tú te pudiste morir ahí un adrenalina un paro cardíaco ese tipo de cosas raquel peña te mandó a buscar pero yo quiero saber por qué raquel peña no mandó a buscar al muchacho de la vega también que tú piensas de eso tú sabes que aquí un pan un limpia bota que tiene como problema como de adición pero él recató cuatro personas de un barna que se derribó aquí en la vega y se tuvo el morir y a él nadie lo reconocido así como a ti que te lo merece pero yo también entiendo que también raquel peña y las autoridades vieran de invitarlo a él también a unos reconocimientos porque también tú me tienes es un héroe igual que tú tú sabes que hay muchas personas que han puesto ese ese comentario en todos los reconocimientos que me han dado y eso que no merecido lo tuyo pero yo quiero que me manden el vídeo para yo también verlo y yo no tú sabes que las cosas se controlan la gente que lo controla no yo yo quiero también que a él también le den su reconocimiento también porque no todo el mundo que hace eso es salvar mira mira en cuanto a lo que él preguntó que por qué no lo llamaron sabe que lo tuyo tuvo más influencia porque fue grabado si el caballero que dice nuestro compañero angel hubiese lo hubiesen grabado y sacando la gente es otra cosa y otra cosa tú te hiciste viral tito luego de que te hace viral entonces las empresas de televisión a nivel internacional internacional entonces eso es lo que hace que él se haga mucho más viral que el joven que yo conocí en la vega que hizo intento pero lamentablemente el joven que sacó las personas no fue grabado entonces como ustedes saben si no eres viral cuántos números no tenemos tú y yo pero no somos vida también este por eso entonces ahí te estoy contestando la pregunta que le hiciste a él en cuanto a eso inmediatamente no sé la autoridad de la vega debieron hacerle algo al muchacho pero ya lo de él es algo que se le sale de la mano se entiende porque fue viral porque tú sabes que hay muchas cosas que uno no la puede controlar yo ni sabía que me estaba grabando aparte de tú estás muy bien físicamente que dices cuéntanos era pelotero profesional si yo era yo me doy 65 yo era yo era pelotero profesional yo firmé en el 2015 2015 por ahí 2016 con un toronto toronto blue y exposición yo era pitcher a qué clase llegaste no yo no me jugué verano porque me hicieron una marrulla y no pero el día voy a tener que ponerme a tirar par de tiros hay en una cancha porque tengo que ir el primero de marzo va a hacer un reconocimiento en en la cancha de los septis de boston allá ok sí primicia primicia y él hizo algo fuera lo normal que tú sabes que allá no es muy común porque que haya un ejemplo todo el mundo lo mismo si allá si todo el mundo te puede ver que tú te está desangrando ahí mismo y nadie te va a dar la mano tú sabes porque allá aquí eso somos nosotros que somos así con el corazón demasiado grande para ayudar a los demás pero allá a los gringos te hacen el foo tu familia cuando ven estos vídeos reconocimiento que eres casado tienes hijos si yo soy casado tengo dos hijos soy casado no es bueno que los estados unidos por lo menos este tipo de señalas reconocen a un nivel mira él va a visitar muchas muchas cosas importantes por ejemplo el tablosillo de los certis que la casa blanca ese tipo de cosas porque allá por lo menos le dan ese 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 mérito si merecen ese tipo de nada como tú ahora después de todos estos méritos todas las fundaciones que te han dado todas las entidades que están reconocidos te ha llegado algo a la mente para todo hacerlo con personas a ver enferma con fundación o algo así en algún momento futuro piensas hacer alguna fundación para ayudar a personas con discapacidad o algo así si tú sabes que me ha pasado por la mente eso de crear como una fundación para ayudar a la persona a través de tu sabe de alguien que tenga el beneficio de usar porque yo mismo no puedo pero si yo encuentro una persona que a través de mí se haga eso yo lo puedo hacer porque me gustaría ayudar a más personas claro una fundación ayuda claro claro hay que ayudar que ayuda a todo el mundo hay que le suelto a la gente de que cuando puedan y tengan la oportunidad de poder ayudar a alguien que lo haga aunque no sea reconocido porque un ejemplo de 100 tal vez dos lo ven y lo exaltan como a mí pero no es por eso que usted va a perder como quien dice el amor por el prójimo claro en el caso del pana que lo hizo y sigue su vida normal claro por lo menos salvo personas si no es que así yo nunca pensé de que un ejemplo a menos así mira hay mucha gente que me ha dicho de que que o que tú tienes muchísimo cuarto pero yo a nadie le he cobrado por una entrevista porque que yo sé que el regalo el regalo más grande me lo tiene dios y los reconocimientos son algo bonito es algo lindo eso es algo demasiado incluso influye a personas cuando vean algo vamos a ayudar a esta gente claro claro le sale le sale hasta los paname porque la gente está equivocada mira que más quisiera yo tener mucho dinero para ayudar porque me gusta yo me siento bien cuando yo ayudo a la gente pero si yo no puedo ayudar yo cojo uno o dos panameos oye que hace falta fulano y fulano dios lo ve y dios sabe que tiene la intención claro hasta un grupo de amigos los mismos amigos un grupo y ahí cuando viene a ver tienen ustedes una fundación grandísima claro ya tú eres el perfil de esa fundación que la gente te va a acercar te van a aportar porque si tú no la creas tú entiendes no te va a llegar porque van a decir no los personales para él no un par de amigos el que tú buscaste al aeropuerto ven que dios te tocó fulano y fulano vamos a hacer un whatsapp un grupito cosas que ustedes vean la mandan pasar cero que hay mucha gente que necesita claro no tú puedes ser el ejemplo de tus amigos porque tú tienes amigos con cuartos sí sí tú vas a una cosita porque así no es verdad hay mucha un grupito es un consejo de amigos sí sí es verdad entonces ahí te va impulsando porque dios te utilizó para algo lo que tú estás haciendo es porque tú tienes un propósito contigo amén bro tú entiendes y no desaproveches no es fama ni nada no lo veas sino un propósito que dios te está utilizando como un instrumento para que tú llegarle a aquellos que más necesitan tú entiendes y tú te bebías siempre este 90 y deja 10 para que las cosas fluyan tú sabes a nivel bacano que papá dio lo último una puntualización sobre verdad estas comparaciones que hacen las redes sociales sobre tu caso el caso del muchacho de la vega es que por la cuestión tan delicada que es del derrumbe verdad del edificio en la vega quizá ahora no se esté pensando en hacer reconocimiento y esa cosa porque lo primero está en las labores de rescate y todo eso ya después más para adelante vendría ese reconocimiento en el caso tuyo pues ya es algo ya diferente porque es un caso ya exitoso donde la persona no sufrió y verdad actuar este rápido y entonces eso estados unido ese tipo de caso les encanta porque les encanta porque le da el ejemplo de que hay personas que se arriesgan para salvar a las personas sin sin importar este caso aquí tú con el frío una temperatura bajo centígrado o sea no es todo el mundo que se atreve a hacer eso entonces para puntualizar en qué fecha exactamente fue que ocurrió eso fue el lunes 23 de enero del 2023 fue casi reciente hace dos semanas ya te levantaste viral si yo me acoté yo me acoté porque acuérdate que fue como las tres horas no yo no me imaginé y mira que tiene dos semanas y la gente lo está como consumiendo como si fuera como si fuera hoy mismo sabes porque fue algo como orgánico que no fue tú sabes como mucha gente que lo está viendo pues los sobrosos si también hay mucha gente que sigue a los sobrosos que por ahí que lo está viendo ahora tú eres de salcedo si yo soy de salcedo un saludo a salcedo es mío es mío qué mensaje tú le daría a todos esos jóvenes más allá en eeuu todos estos muchachos dominicanos hay la llamadita de lo buenas 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 saludo saludo a la dama en blanco a la dama a la dama en negro en negro aunque nosotros nosotros no pintamos aquí entonces respondiendo a camila hermano quiero soltarle a la humanidad de que hagan el bien sin mirar a quien y que que se acuerden que no vive para servir no sirve para vivir yo lo he repetido en todas las entrevistas pero yo espero que a 10 o a 20 por lo menos le va a llegar el mensaje se arriesgó para ahora otra pregunta la la persona que salvaste se comunicó contigo todavía yo no me he podido comunicar con ella ni con sus familiares pero me dijeron un contacto que yo tengo de que van a ser las gestiones cuando yo llegue ahora ya yo me imagino que ya lo ha tenido que ver en toda la noticia de ella claro que tú sabes no vamos a decirlo así tan vaina pero te debe la vida por venir a nuestro programa los sobrosos un programa de panel juvenil que estamos activos gracias gracias a ustedes por la oportunidad ya señores llegamos al final